Hola, Luli y Rubén, buen día. Lo venían relatando más temprano, un hecho lamentable, cinematográfico. Vamos a contar lo que pasó. Así quedó el vehículo, el Volkswagen Voyage, quedó aquí en el predio de la policía de la ciudad, justo en un predio donde se depositan a los autos chocados. Vos lo adelantabas, Rubén, este vehículo era conducido por un joven de 25 años, venía por la General Paz, a las 12 menos cuarto de la noche, toma la General Paz, sentido hacia Lugones, venía a 170 kilómetros por hora, choca el guardrail, termina rompiendo la baranda y cae al vacío. El auto, según la información que tenemos, rebota en la calzada, en la avenida Libertador, y de ahí termina alojado aquí en el predio de la policía de la ciudad, en esta especie de plazoleta que ahora estamos viendo. Miren ustedes, Luli Rubén, cómo ha quedado este Volkswagen Voyage, totalmente destruido. La información que tenemos es que el conductor de 25 años fue internado, está en gravísimo estado, en el hospital Pirovano. La ambulancia del SAME llegó rápidamente, pero para sacar al conductor del vehículo, bueno, se tuvieron que realizar muchísimas maniobras. Obviamente, frente a este hecho hay distintas hipótesis, seguramente en minutos la policía de la ciudad va a confirmar qué fue lo que pasó. Hay quienes dicen que los bomberos lo tuvieron que sacar del interior del auto, y hay quienes dicen que el conductor salió despedido, se presume que no tenía el cinturón de seguridad, y quedó a un costado del auto. Esto lo vamos a confirmar en los próximos minutos, una vez que tengamos la posibilidad de hablar con el policía, si los bomberos tuvo que sacarlo de adentro del auto al conductor, o simplemente quedó despedido, debido a no usar el cinturón de seguridad, y lo llevaron rápidamente al hospital Pirovano. Pero, cinematográfico, lo que ha ocurrido esta madrugada, Luli. Te hago una consulta, porque en un primer momento, a través de redes sociales, los testigos hablaron de un acompañante que habría salido gateando el vehículo. Eso es lo que posteaban en redes sociales quienes habían presenciado el hecho. ¿Había efectivamente un acompañante o no, o fue el propio conductor el que salió por sus propios medios del auto? Bueno, está confirmado, ahí estoy recibiendo información. Primero tenemos la patente, se las voy a decir para que ustedes puedan chequear, a ver si el automovilista, el conductor, tenía infracciones, porque venía a 170 kilómetros por hora. De hecho, Luli, el velocímetro quedó clavado en esa velocidad, en 170 kilómetros por hora. Vamos a hacer la patente, a ver si el productor la puede anotar. La patente es O-G-Y-2-7-J. O-G-Y-2-7-1. O-G-Y-2-7-1. Es la patente del Volkswagen Voyage. Rubén. A ver, el monitoreo lo hace Diego Fernández. ¿Con qué situación ese automóvil, Diego? Chicos, estuvimos chequeando la chapa para el vehículo. Y tenía seis infracciones en la ciudad de Buenos Aires por exceso de velocidad. Ok. Seis infracciones por exceso de velocidad. Esto se está diciendo. En la capital federal, nada más. En la capital federal. Dice mucho, después podrá tener sus explicaciones, sus argumentos. Hay que ver si capaz el auto lo compró ahora y no corresponden a él, al conductor que estaba. Pero es un antecedente, es un dato. El auto tiene seis infracciones por exceso de velocidad. El auto. Claro. También puede ser que este hombre tenga una cédula azul y no pertenezca a él el vehículo. O son viejas y lo compró ahora y todavía eso no se regularizó. Pero es una situación. Es una situación que por lo menos le pone parte de este contexto. Lo que llamaba, Adrián, la particularidad de bien temprano, y lo marcaban también en algunos testimonios y vemos ahora la distancia, es de dónde cae. Si vos desde ese lugar, mirando el auto, nosotros como lo hacemos desde acá, mirando el auto, tenés que mirar para arriba para la avenida General Paz. ¿Cuál es esa distancia aproximada? Porque no es que si vos mirás justo arriba cayó de ese lugar, sino que hizo un recorrido considerable por el aire. Y mirá, el trayecto es de aproximadamente 70, 70, 100 metros. Entre 70 y 100 metros es la distancia de la baranda, desde el Guadalajara, me refiero, desde la General Paz, hacia donde quedó depositado el vehículo. Cae el vacío, y frente a la pregunta que me hacía Luli, tenemos la confirmación que estaba. Solamente el conductor conduciendo el vehículo, no había acompañante. Me dicen que salió despedido, que los bomberos no tuvieron que realizar maniobras ni utilizar distintas herramientas para poder rescatarlo. Él salió despedido. El conductor sale despedido, queda a unos metros del vehículo. Por eso cuando llega la ambulancia se lo llevan rápidamente. Es probable entonces, Luli, que se lo haya visto a él, quizás, bueno, gateando. Saliendo, claro. Que eso haya confundido a... Ahora, ¿es vital si tenía colocado o no el cinturón de seguridad? No, dijo Adrián que no lo tenía puesto, por eso salió solo. No, no, se presume que no. Se presume que no, Diego. Por ahí se desenganchó Adrián adentro, en el interior. Sin el cinturón se hubiese matado. Es posible que haya volado, claro. Claro, sí. Para mí tenía el cinturón y se lo quitó adentro. Es posible. Una vez caído. Sí. Materia de investigación, seguramente, la policía de la ciudad va a realizar las pericias correspondientes. Miren cómo ha quedado el auto. Destrucción total, Adrián. Destrucción total, Luli. Y casualmente, este es un predio donde la policía de la ciudad, donde hay varios vehículos que han sufrido algún tipo de accidente. Justo en el depósito de autos chocados es donde viene a parar este auto de forma casual. Una noticia realmente terrible. Esto ocurrió a las 12 menos cuarto de la noche, es el dato que tenemos, la hora que nos han fijado. Vuela el auto porque termina chocando en primer lugar contra el Guayarrail, rompe la baranda, cae el vacío, rebota sobre la avenida del Libertador y termina alojándose en este sitio que ahora estamos mostrando. Ese es otro dato, rebota sobre la avenida del Libertador. Como si fuese una cama saltarina directamente. Era, a ver, qué peligro, ¿no? Qué peligro, qué peligro más allá para el automovilista que sabemos que está internado, que está hospitalizado en el Pirobano. Pero al rebotar, al caer sobre el asfalto de la avenida del Libertador, de milagro no cayó arriba de un colectivo, de un taxi, de un automovilista, de alguien cruzando. Y después rebotar, otra vez volar y caer en ese lugar. ¿Eso te da la pauta de la velocidad a la que iba? Sí, ¿no? Altísima. Altísima velocidad para que tenga un rebote. Sin control. ¿Cuántos kilogramos pesa este vehículo? Más el ocupante. Para que caiga de 4, 5 metros de altura, rebote. Te da la pauta de la velocidad que desarrollaba el vehículo. Además, los barrails, chicos, están hechos de una forma tal y amurados para que amortigüen el impacto a determinada velocidad. Claro, sí, sí. 100 kilómetros es la máxima para autos en la avenida General Paz, en ese tramo que estamos viendo. Este vehículo, si superaba esa velocidad, como todo indica, bueno, rompe el warrail fácilmente y ahí está la acción, ¿no? Las marcas en el pavimento, nos está mostrando nuestro comarógrafo, allí las huellas de cómo el vehículo impacta. Primero en la vereda, pareciera, porque está dañada allí la vereda. Y rebota. Son daños recientes, Luli. Se pueden ver en las marcas. Y todo un trompo, trompo hasta terminar en el pavimento. El metal como fricciona contra las baldosas de la vereda. Le pregunto a Adri, ¿ya lo arreglaron, no el warrail? Adri, digo, ¿ya se puso una contención provisoria o sigue roto? Bueno, mirá, de acá no alcanzo a ver, pero lo que se logra visualizar, Luli, es que la baranda sigue rota. Está la baranda y muy cerca está el guardrail. Seguramente el personal de la autopista haya arreglado el guardrail. Algo provisorio, al menos. O sea, pasó dos mil euros de contención. La baranda y el warrail. Y la reja. Miren ustedes cómo la reja de la autopista vino a parar a este lugar. Se la llevó puesta. La arrancó. Y también la estructura de la reja la arrancó y quedó depositada en este lugar. La rueda.